¿Qué tal gente? Por fin martes. Bienvenidos a SkateLife. Gente, ahora una entrevista a Cristian Lloreno. Chequen este video. Gracias por ver el video. Empecé a montar desde los 11 años, casi 12. Empecé en Choclacayo. Yo soy de Choclacayo. Toda mi vida he vivido en Choclacayo. Fue por mi hermano, mi hermano mayor. Él fue el que me inspiró, no solo él, sino con toda su crew, con la gente con la que él salía a montar a diario. Me regaló un Skate un día de mi cumpleaños X, porque se dio cuenta que automáticamente o inconscientemente yo cogía su Skate. Empecé a montar también con Matías Macer. Montábamos juntos con el Skate de mi hermano. Y así íbamos paseando en los huequitos de las vereditas, en graditas, así apenitas, como que íbamos paseando. Y así fue como en verdad, recuerdo que empezamos. De ahí empecé a salir más. Con Matías empezamos a tener más curiosidad por el Skate. Queríamos probar nuevas calles, nuevos spots. Y así empezamos a subir un poco de nivel. Nos dimos cuenta que conociendo nuevos lugares, nuevas cosas, íbamos mejorando. O sea, he participado en varios campeonatos aquí, pero el que sí recuerdo más es el que gané de Adidas. El obstáculo 2013. Y al final, cuando me di cuenta que estaba en la final, no lo podía creer. O sea, dije, pasó, pues no. Ya estoy aquí y de acuerdo al momento, o sea, la empilación que tenía en ese momento, di todo lo que pude y gané. De la nada, Menacho me escribió, Alberto Montes, y me dijo cómo me estaba yendo. Entonces le comenté más o menos cómo me estaba yendo. Y me dijo, vente a mi jato a conversar, pues no, un toque. Y conversamos y ahora estoy en Converse. No solo motoskate, también estudio. Siempre me ha gustado estudiar. He estudiado terapia física dos años. Por más que de repente puedan cambiar mis ideas o pueda tener problemas o cambios de rutina, jamás pasaría por mi cabeza dejar de estudiar. He viajado a Huancayo, Tacna, Pechamayo, ¿qué más? La Piura. Es increíble, en verdad. El Perú es increíble. Me encanta mi Perú. Realmente me está apoyando Converse, me está apoyando Tools, me está apoyando Rams Skate Shop, me está apoyando RealReal, y eso es todo. De repente no tengo muchos campeonatos ganados, pero no necesariamente eso me puede hacer profesional, sino que simplemente como un amateur me siento tranquilo. O sea, no me mato tirándome 17 gradas en unos trucos increíbles, o sea, más vivo en divertirme en muros, de repente en gradas, que me gustan bastante las gradas, pero no soy tan extremo, o sea, me divierto nada más. O sea, monto ahora porque sé que me encanta y mi cuerpo me pide montar skate, y no por de repente llegar un día y esperar que una marca me diga, oh, ese skate te voy a hacer profesional. Nada, de hecho sí, diviértanse, el skate es increíble. Y lo mejor es cuidarse, o sea, sí, monta, diviértete, pero tampoco te estés tirando de cabeza, tampoco te estés tirando por querer llamar la atención por otras personas, y lo mejor es cuidarse. Gente, ahora vamos a dejarles con la última portada de la revista Grime, chequenla que está bien chévere. Bueno, gente, esto ha sido todo el día de hoy. No se olviden de dejarnos en los comentarios de Facebook a qué pro quisieron que lo entrevisten. No se olviden de suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestra página de Facebook como Skate Life. El día de mañana te dame un chaco en el entrego de los monstruos, en pila y se salen a montar y sacar nuevos trucos. Esto es Skate Life. All right. Yeah. ¡Gracias!